Jesús está en medio de nosotros infundiendo vida. Jesús sigue en Cafarnaúm proclamando la buena noticia de parte de Dios y sanando a los que tienen alguna dolencia. Jesús pasa de la sinagoga, lugar oficial de la religión judía, a la casa de Simón y Andrés, lugar donde se vive la vida cotidiana junto a los seres más queridos. Las primeras comunidades cristianas han de recordar que las casas no son un lugar religioso donde se vive de la ley, sino un hogar donde se aprende a vivir de manera nueva en torno a Jesús. De nuevo va a romper el sábado por segunda vez el mismo día. Para él lo importante es sanar a las personas, no las observancias religiosas. Jesús siempre se acerca a los que sufren y comparte su sufrimiento. Jesús está siempre en medio de lo suyo, como una mano tendida que los levanta, como un amigo cercano que les infunde vida. Jesús solo sabe servir, no ser servido. Los seguidores de Jesús que formamos iglesia solo seremos creíbles cuando la gente que sufre pueda descubrir dentro de ella a Jesús, curando la vida y aliviando el sufrimiento. El star de la vida, el tiempo de la vida. ¿Va ustedes? Sube todos los que viajamos. Estrceremos 2020.